Hola queridos amigos de Tus Sintonizas, mejor conocido como YouTube, de nuevo aquí se mide 5. Y como pueden ver ya acondicioné mi cabello. Ahora lo voy a peinar. Y yo sugiero siempre que cuando usted se ponga el acondicionador, que lo desenrede en la ducha primero. Es un poquito más fácil cuando el agua le da el cabello y usted se está desenredando el pelo. A que como lo estoy haciendo yo ahora, aunque yo lo hice como quieran en la ducha, pero como quiero enseñar el video, ok. Y estoy a lo flash hoy. Que quiero hacer esto rápido. Voy a agregar otro poco más del deslizor acondicionador. Y esto yo lo tengo que hacer, bajarlo un poco así para que baje el acondicionador. Miren la textura de eso. Voy a aplicarlo en mi cabellera, de nuevo al frente. En las puntas y en la parte de atrás. Mayormente, yo lo aplico desde las puntas hacia el frente. Para hidratar mis puntas, pero como lo hice en la ducha, lo estoy haciendo como nosotros decimos los boricuales. Gareten. Como quiera, como sea. A lo loco. ¿Sabes? Ahora voy a desenredar. Y disculpe, me voy a tratar de enjuagarme lo más que yo pueda para enseñarle cómo quedó el resultado, ok. Esperen un momento. ¡Vamos! como pueden escuchar si estoy en la ducha me estoy enjuagando el acondicionador y de nuevo me estoy peinando en la ducha vuelvo y repito yo considero que es un poco más fácil y el pelo está más manejable cuando usted se deshace del pelo en la ducha con el agua dándole el cabello como lo estoy haciendo yo yo sé que no me pueden ver ni me vendrán o verán porque no se puede ok ok Y ya está. Ok, ya que me saqué el acondicionador, les voy a enseñar en un minuto, claro está. Estoy tratando de hacer este video lo más rápido que yo puedo. Para que no se me quede ninguna parte. Espero que todavía estén ahí. Y si quieren le pueden dar, fast forward, le pueden dar para adelante para que entonces me vean, ok. Ok, si desean. Ok, estoy aquí. Bueno, entonces ya está lavado, está acondicionado. Ven que está un poquito más manejable. Ok. Déjame virarme de nuevo. Espero que no le esté salpicando ninguna agua. Y lo que voy a hacer es que voy a, permiso de nuevo. Voy a usar... Me voy a hacer los rodos Miss Alarm 21, ustedes lo han visto anteriormente. Y voy a aplicar así, porque me encantan. Son... Frente no importa. Masajeé. Se me olvidó decirle también que cuando usted se pone el acondicionador, trate de masajear. Ok. Ahora mismo estoy poniéndome el leave-in de Salern. Ok. El acondicionador que se deja en el pelo. Ok. Entonces, siempre cuando usted se hace los rodos, necesita tener una botellita de agua como esta o como cualquier otra. Porque cada vez que usted se hace rodos, si es que se va a hacer rodos, el pelo tiende a secarse muy rápido. Y eso no es muy bueno. Usted quiere terminar todo el proceso. So, vuelvo y repito, me peino de nuevo. Ok. Estoy tratando de avanzar lo más que yo pueda con ustedes. Ok. Ok. No es perfecto, pero... Esto funciona para mí. Y siempre tenga en cuenta que tiene que poner el pinche o la hebilla. Así para que el cabello... Quede. Pinchado bien, ok. Volvemos con el otro. Déjame ver si le puedo hacer dos y después le enseño el otro video. Desenrede con cuidado. Ok. la brinque ahí un poquito esta ha sido semi de 5, los voy a dejar pero el próximo video que voy a traer me van a ver que ya los rolos van a estar porque me voy a meter a la secadora voy a volver con los rolos secos y me los voy a quitar de frente de ustedes ok, esta ha sido semi de 5 bye bye